Orgullo nicaragüense, Jonathan Loaicic aquí en el Marlins Park, en el Long Depot Park, en la serie de los Yankees contra los Marlins. Jonathan, primero pues hablar un poco acerca de esa recuperación que has tenido, cómo ha sido esa labor que has tenido que hacer para poder regresar ya a las grandes ligas y poder estar activo para el equipo. Bueno, agradecido con Dios que pude recuperarme bien. Trabajó fuerte, trabajé tres meses en Nueva York, casi diario trabajando para regresar saludable al 100% y agradecido que pude regresar esta temporada. Jonathan, ¿cuál ha sido el plan que te ha presentado el equipo después de esa preparación y de esa recuperación para ya estar activo durante el resto de la campaña? Bueno, pues el plan era que coja mi ritmo nuevamente y comenzar a lanzar en juego como el de ayer, ayer pegado, con corredores en base, heredado. Y pues qué mejor que regresar en gran forma haciendo el trabajo y ayudar al equipo en lo que más se pueda. Jonathan, ¿qué significa para ti vestir el uniforme de los Yankees en Nueva York? Bueno, para mí un honor el vestir el uniforme de los Yankees y más también representar a Nicaragua. Lastimosamente he sido el único nicaragüense que ha estado con los Yankees. Yo siempre he dicho, espero que hayan muchos más y que te digo, un honor el poder hacerlo, representar a Nicaragua con los Yankees. Es una responsabilidad, ¿no? Como tú mismo lo mencionas, de ser ese primer nicaragüense que viste el uniforme tan legendario de los Yankees. ¿Cómo manejas esa responsabilidad, teniendo en cuenta que hay juventud que sigue tus pasos? Pues, no me, como diríamos en Nicaragua, no me he hecho al hombro mucho esa carga. Solo me enfoco en hacer mi trabajo y hacer bien las cosas y que el trabajo ole por sí solo y darle un buen ejemplo también a los muchachos que están en ligas menores o los que quieran firmar para que ellos se motiven también y puedan llegar hasta acá. Eres el primer nicaragüense, pero no el primer centroamericano. Y vaya que el nombre que te voy a mencionar ha hecho tanta historia en los Yankees como en las Grandes Ligas. Mariano Rivera, ¿qué significa para ti poder en algún momento quizás llenar esos zapatos? Está difícil llenar esos zapatos, la verdad. Nadie, creo que además nadie nunca va a pasar lo... lograr lo que hizo él. Más de 600 juegos salvados con la camiseta de los Yankees. En la historia de las Grandes Ligas, creo que eso nadie lo va a hacer. Sería muy mentiroso decirte, sí, lo vamos a lograr, llenar ese vacío. Creo que eso no se puede hacer así de fácil. Pero él es una inspiración para todos los que estamos en el bullpen, no solo aquí en los Yankees, sino en todas las Grandes Ligas. Para seguir esos pasos y tratar de hacerlo de buena manera. ¿Tú has tenido acercamiento con él? ¿Quizás has podido conversar? ¿Te ha dado algún consejo? Sí, he hablado con él un par de veces. Al menos mucho, pero sí, lo conozco personalmente a él y hemos hablado un poco. Jonathan, cuando hablas con Mariano Rivera, ¿cuáles son algún consejo que él te ha dado? Bueno, de hecho, nada más hemos hablado un poco así acerca de cómo que él quería entrenarme, pulirme y eso. O sea, la visita de él allá en Nueva York son rápidas por el tiempo. Entonces, quizás este año, a finales de este año, a comienzos del año que viene, pueda tener la oportunidad de conversar con él y pedirle consejos y a ver qué él me pueda decir. Cuando hablamos del béisbol nicaragüense, ¿cómo Jonathan Loaiziga ve la actualidad del béisbol de tu tierra? Bueno, pues yo pienso que se ha mejorado mucho el béisbol de Nicaragua. Participamos en el clásico, que nunca lo habíamos hecho. Ahora vienen a la serie del Caribe, que también nunca lo habían logrado. Creo que el béisbol de Nicaragua ha ido evolucionando y mejorando en todos los aspectos. ¿Cómo fue esa experiencia para ti en este mismo estadio representar a tu país? Una experiencia muy bonita. Pues a pesar de que no tuvimos los mejores resultados en lo personal, yo también, cuando tuve la oportunidad de poder darle la victoria a Nicaragua, la verdad que me senté muy mal en ese momento, pero son cosas que pasan. Y disfruté, la verdad, del clásico, compartir con mis compañeros de Nicaragua y representarlo. Creo que es una experiencia muy bonita e inolvidable. ¿Qué se aprende, o mejor dicho, ¿qué aprendiste de ese tipo de experiencias en la cual tuviste la oportunidad del triunfo, no se logró el cometido, pero alguna enseñanza debe de existir? No, pues es parte del béisbol. Aquí todos los días se aprende algo, ya sea bueno o malo, siempre se aprende. Son partes del béisbol. Siempre he dicho, el único que no le dan es el que no lanza, porque el que lanza ahí, los bateadores son buenos y se preparan para uno. Y, pues, como te digo, todos los días se aprende algo, ya sea bueno o malo. Jonathan, ya por último, un saludo a la afición nicaragüense y latinoamericana, que siga a los Yankees y sigue tu carrera. Un saludo para todos los fanáticos que siguen el béisbol, y especialmente a nosotros los Yankees. Y les deseo muchas bendiciones a todos.